Salmo 139 Oh Jehová, Tú me has examinado y conocido, Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escrutiñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, Tú la sabes toda, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste Tu mano, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender, ¿a dónde me iré de Tu espíritu? ¿a dónde huiré de Tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás Tú, y si en el Seúl le hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás, si tomar en las alas del alba y habitar en el extremo del mar, y aún allí me guiará Tu mano, y me asirá a Tu diestra, si digiere, ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de Ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque Tú formaste mis extrañas, Tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables maravillas son Tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien, no fue cubierto de Ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron Tus ojos, y en Tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas, cuán preciosos me son, oh Dios, Tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo, de cierto, oh Dios, harás morir al impío, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, ¿Por qué blasfemias dicen ellos contra Ti? Tus enemigos toman en vano Tu nombre, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra Tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno.